Esta vez la experiencia Yusacel 3G la vivimos todos con la salida de Jassibe para encontrarse con Patricia Manterola. Durante todo el trayecto estuvimos pendientes de su ruta y su ubicación, gracias a Ubicacel de Yusacel 3G, con la que puedes ubicarte y ubicar a otros Yusacel, desde tu teléfono o una computadora con internet. Su principal ventaja es que puedes saber dónde están tus seres queridos. Vamos a ver dónde está Jassibe. ¿Ya habrá llegado con Patty Manterola? Hola. Hola. Yo quería conocerte, dijeron que habías ido a visitarme. Ajá. Y a mí nadie me dijo, yo nunca me enteré. Y estaba yo, cuando vi la nota, me moría de tristeza igual que tú. No.